H.M. Productions, dos años de buen músico DJ Sentinel, mezclando con su estilo único Todo el mundo, levante la mano Todo el mundo, levante la mano Todo el mundo, levante la mano ¡Somos los líderes! Escucha, su edición de segundo aniversario de H.M. Productions H.M. Productions, te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo Busco el ángel de la mañana, a ver Y este consuelo es mi vida, a ver ¡Hoy se bebe! Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta El pata del mix, volumen 2 DJ Sentinel Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un No te sientas un, ah, un Y de nuevo un, ah, un, 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 un Estáis trae deep, n***a, AK, n***a Yo, afuera, no, I can't keep it home a lot It's my frequent spots that I'm known to rock Hear the bass from the truck when I'm on the block Players, they pay homage A haters say, straight, they'll all power N***a, my last album was The Crown They wanna know if he still got it They say rap change, they wanna know how I feel a vibe Nuestra obra maestra, oíste, pero que bueno, sabes eso Que te conocí, si tú eras de otro, ahí solo para sufrir Tus ojos, los quiero en el alma, tu risa, no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo Ya veo venir Espíritu González, como un pequeño cito Ha sido malo mucho plago, porque Rosita lo dejó Él nunca le tiene nada, no sabe si lloro Es la muchacha que le gusta, la doña en su corazón Espíritu González, al ancho llegó H.M. Productions, El Salvador Oye, 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 abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida DJ, oye, 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 oye Black is fire at home, all we need is somebody to lean on Black is fire at home, all we need is somebody to lean on Black is fire at home, all we need is somebody to lean on Besta, 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 besta Tú me dices que no sientes nada Y se me dice que yo me gusta Se te nota por encima de la roca Yo te bajo el universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel Me envuelve, casi que yo quiera la cabeza Casi que yo quiera la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Casi que yo quiera la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea El patador mix con las mezclas de DJ Sentinel Dime, what you gonna do? Chubby, I'm not for you Dime, what you gonna do? What you gonna do? Yeah Bad boys, bad boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you work age and you had that change You go to school and learn to Google and learn to move You go to school and learn to move You go to school and learn to go to school and learn to go to school Y no bajo Esta verde mota me está bien alucinado Me sigo y no paro El avión no bajo Tanto que le fumo Yo siempre cuando volando Y es que es así Todas mueren por mí Si, si, si Y es que es así Todas mueren por ti Hasta tu perra Y es que es así Todas mueren por mí Y es que es así Todas mueren por ti MNs destrozados convertidos en abismo Sin ser cari lindo en la cama causo sismos Mantengo mi ritmo Les doy satisfacción Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor Un extra de pasión y diversas posiciones Han hecho que las groupies coleccionen mis condones No te asombres, esto es real No hay ninguna fantasía Mami no estés triste Soy tu papi todavía Soy tu vida, soy tu muerte Y vivo para cogerte Tengo feo el corazón Pero la verga caliente ¿Dónde está lo que fumo a marihuana? H.M. Productions Te desea Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Escuchas el poder En el mix Con DJ Seintinel Que no para el bailoteo Que no para el salunqueo Que no para el bailoteo Que no para el salunqueo Que no para el bellaqueo Que no para el guayeteo Que no para el bailoteo Que no para el bailoteo Que no para el salunqueo Que no para el bellaqueo Que no para el guayeteo Que no para el bailoteo Mami que tu quieres Mami ¿que tu quieres? Tiene el senso Mami ¿que tu quieres? Mami ¿que tu quieres? Tiene el senso Cuando estamos en el disco mi cuerpo se acelera Se acelera Que no te gusta Como te meneas H&M Productions Dos años de mujer músico Menea, 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 menea ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta? Que es lo que te gusta, mami Que me vente, que me toque, me toque, me arase, me toque, 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 que me pegues en callo El otro traje con el otro, el otro traje con el otro. Vamos a jugar al Goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Vamos a jugar al Goloso. Sube y baja y yo no te canse. Oye, oye, oye. Sube y baja y yo te lo rozo. Oye, oye, oye. oye, oye, oye. Oh, caramba. Los niños le recomendamos que los escuchados no practiquen en en sus hogares. H.M. Productions. Ahora baila y quítate la roja Tirapag 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 tiri tiri Uua ahora es que ve- Vamos a ver quien da mas Esto Perrr Duro 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 Ay Duro Duro Ayven id Escucha, soy la edición de Seguro Universal de Hm�roduction ¡CREANDO MÚSICA AVANZADA! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. DJ Sentimiento HM Productions te desea una feliz navidad y un próspero año nuevo DJ Sentinel mezclando con su estilo único Turn down for what? Turn down for what? Escucha, soy la edición del segundo aniversario de HM Productions VEGEN SENTINEN FIRE IT OUT AND YOU'RE THE MADER SHOT ARE YOU READY? VEGEN SENTINEN YOU'RE THE MADER SHOT AWAY TENangan PL's RAIN AG loc AGạt AWAY Gracias por ver el video. DJ Sentinel, mezclando con su estilo único. HM Productions te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!